Con permiso en la mesa. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes compañeros, efectivamente como presidente de la Comisión de Marina vengo a fijar nuestro posicionamiento como de este dictamen, no sin antes agradecer a todos y cada uno de los miembros de nuestra comisión, de las Comisiones Unidas, de quienes participaron en los distintos foros, Sociedad Civil, Fuerzas Armadas, grupos organizados, senadores, presidentes municipales y gobernadores de las diferentes entidades federativas que nos acompañaron para construir este dictamen con el único fin de hacer un México más justo, más fuerte y una protección a nuestras Fuerzas Armadas, a las cuales desde esta tribuna les mando un gran reconocimiento tanto a la Marina, al Ejército y a todas las Fuerzas Federales que han salvaguardado la integridad y la seguridad de nuestro país. Con su permiso, compañeras y compañeros. Durante la última década, nuestras Fuerzas Armadas se han enfrentado al enorme desafío de auxiliar a las autoridades civiles en tareas de seguridad interior. Con su labor, han contribuido a preservar el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática, lo que ha permitido garantizar viabilidad y continuidad a las instituciones del Estado mexicano. Sin embargo, compañeros, su participación se ha dado sin contar con un marco jurídico que delimite sus funciones, la temporabilidad y su espacio de actuación, así como el procedimiento y supuestos que se requieren para que las Fuerzas Armadas intervengan en labores de seguridad interior. En ello radica la importancia y trascendencia de la ley que hoy estamos discutiendo de seguridad interior, que hoy se somete a nuestra consideración no sólo porque brinda certidumbre jurídica a las Fuerzas Armadas en el desempeño de sus tareas de seguridad interior, sino también porque busca garantizar que la actuación de estas se dé con total apego al respeto de los derechos humanos, de conformidad por lo establecido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales en la materia. La intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad se da mediante la declaratoria de protección a la seguridad interior que emitirá el jefe del Ejecutivo, ya sea por decisión propia o a petición de las legislaturas locales o los gobernadores cuando estas últimas no se encuentren reunidas. Cabe resaltar que dicha atribución del Ejecutivo estará sometida a controles institucionales que garanticen los pesos y contrapesos que deben de prevalecer en los estados democráticos. La declaratoria tendrá que ser notificada tanto a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La ley establece una temporalidad para el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, lo cual no podrá ser mayor a un año y sólo se prorrogará dicho periodo cuando persista la amenaza de seguridad interior que motivó esta declaratoria. Además, compañeros, se establece de manera contundente las acciones de seguridad que lleven a cabo las Fuerzas Armadas. Bajo ningún caso tienen como objeto sustituir la obligación de las autoridades de otros órganos de gobierno en el cumplimiento de responsabilidades en materia de seguridad pública. Compañeras y compañeros, esta legislación responde a los cambios globales vertiginosos que obligan a los estados a contar con mejores mecanismos para garantizar la seguridad de nuestro país. Nosotros los legisladores consideramos que resulta impostergable contar con una legislación que dé certeza jurídica a las Fuerzas Armadas en sus tareas de defensa y preservación de la seguridad y la paz en el interior del territorio nacional. No podemos aplazar más la regulación de una situación de excepción que ha persistido en nuestro país por más de 10 años. Con la aprobación que estemos dando, estamos dando un importante paso para saldar la cuenta pendiente con nuestras Fuerzas Armadas y garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos. Es cuanto, compañeros. Con permiso. Muchas gracias.